¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un conversatorio dedicado al exposicionismo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, que ha sido posible gracias al área de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta exposición está dirigida especialmente al sudeste asiático, a partir de las embajadas de México en Singapur, México en Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia. Es un honor aquí estar el día de hoy con la doctora Laura Machuca Gallegos, historiadora, gran investigadora sobre la región del Istmo de Tehuantepec. Pues bueno, nos estarás platicando, Laura, sobre tu libro, sobre lo que has pensado durante tantos años y sobre todo por qué es importante y por qué se habla tanto de esta región. Lini B. Salas, Redmond, también del equipo curatorial de la exposición del Istmo de Tehuantepec. Gracias nuevamente por estar aquí y pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta pequeña presentación. La doctora Laura Machuca Gallegos es una historiadora que realizó su licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Historia de México en la misma institución. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Toulouse-Lemarque en Francia y también ahí su doctorado fue en estudios sobre América Latina. Profesora investigadora titular tipo C en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Desde 2004, sus áreas de interés han sido la historia colonial y el siglo XIX para las regiones de Oaxaca y Yucatán. Sus temas de investigación también se han centrado en estudiar el papel de los actores y grupos sociales, hacendados, comerciantes, caciques, cabildantes, etc. El problema de la tierra principalmente en los siglos XVIII y XIX. Sus temas de investigación actual se centran en los subdelegados y en general en la última etapa de la monarquía hispánica y la administración de la justicia en el tránsito de la época colonial del siglo XIX. Ha escrito una cuarentena de artículos y capítulos de libros, cuatro libros de autoría individual, ha coordinado y co-coordinado ocho libros colectivos. Recibió el premio Atanasio Sarabia de Historia Regional Mexicana, Banamex, a la mejor tesis en historia. También el premio Francisco Javier Clavijero, por el INAH, a la mejor investigación en el año 2018. Ha realizado estancias de investigación en países como Chile, España, Francia y Alemania. Y también ha participado y coordinado en proyectos de investigación nacionales e internacionales con financiamiento. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues es un honor y un gusto tenerte aquí, estimada Laura, para nutrir un gusto de historia, ¿no? Este conversatorio hizo toda la exposición. Laura, ¿nos puedes decir por qué ha sido tan importante el Istmo de Tehuantepec, sobre todo desde el siglo XVI, con esta nueva concepción del sistema mundo, con el descubrimiento, o bien o mal llamado descubrimiento de América, ¿por qué en un momento se vuelve tan importante el Istmo de Tehuantepec? Miren, desde que, primero, pues muchas gracias por la invitación. Y luego déjenme contarles desde que Hernán Cortés llegó a territorios de lo que sería México. Muy tempranamente le mostraron un mapa, ¿no? Un mapa donde se veían los dos estrechos, ¿no? Y entonces ya hay que recordar que el Istmo de Panamá ya había sido descubierto desde 1513. O sea, ya cuando él llegó acá ya se había descubierto Panamá. Entonces siempre hubo la idea de que tenía que haber otros sismos en otros lados, no solamente ese. Y ya después de que se le presentó este, como un reconocimiento de las costas, dijo, es que ese estrecho también debe existir en estos territorios. Entonces, como que uno de sus primeros objetivos, claro, fue hacer la conquista de México-Tenochtitlán, pero ya después que pudo lograr eso, uno de sus objetivos fue encontrar el estrecho, sobre todo porque el rey Carlos V se lo solicitaba, ¿no? Es necesario encontrar el estrecho. Y entonces en eso dedicó las principales exploraciones. Entonces mandó varios hombres a explorar los diferentes territorios y hubo unos que llegaron a Coatzacoalcos, ¿no? Bueno, pues de Veracruz a Coatzacoalcos ya estaba muy cerca. Hubo unos que llegaron a Coatzacoalcos. Y de Coatzacoalcos, bueno, pues entonces hubo otros que llegaron por el Istmo, por el mismo de Oaxaca, perdón, por la zona de Oaxaca. Y bueno, y de ahí ya fue como más fácil decir, ah, pues aquí está el estrecho, ¿no? Justamente en el Istmo de Tejo antes de ver, está ese ansiado estrecho que no tardaron mucho en buscar. Hernán Cortés empezó a buscarlo desde 1524 y ya para 1526 había mandado a su primer representante Tehuantepec a construir navíos. Entonces, si se dan cuenta, fue rapidísimo. Entonces podemos decir que es Hernán Cortés y que lo menciona en sus cartas, en sus cartas al rey Carlos V, la importancia de este estrecho y después de haberlo encontrado y de realizar desde ahí exploraciones. Es en sus cartas de relación, ¿cierto? Donde tiene esta correspondencia con Carlos V. En sus cartas de relación y especialmente en la cuarta relación, es donde él hace muy presente esta importancia, ¿no? Del Istmo de Tehuantepec. Entonces podemos decir que Hernán Cortés inaugura esta búsqueda de mejores caminos para conectar el norte con el sur, ¿no? Como le llamaban antes, el mar del norte con el mar del sur. De acuerdo. Fernando, ¿qué sucede especialmente en el siglo XVI, ya con el descubrimiento de la mar del sur, del estrecho del Istmo de Tehuantepec? ¿Qué sucede a nivel teopolítico? ¿Qué pasa en el Istmo, en el centro? Miren, por ejemplo, cuando Hernán Cortés manda a su primer representante al Istmo de Tehuantepec, un señor que se llamaba Francisco Maldonado, en 1526, él fue el encargado de construir navíos porque se tenía el plan de que por ahí tenían que salir navíos. Hernán Cortés mandó construir varios, varios astilleros, ¿no? Como se le llama el lugar donde se construyen barcos. Y decidió dejarlos en Acapulco y en Tehuantepec. Entonces, él fue a España, él tuvo que ir a España a arreglar unos problemas, pero cuando regresó en 1532, fue directamente al Istmo de Tehuantepec a supervisar la obra de los navíos. Y él mismo, también en sus cartas de relación, hay varias firmadas desde Tehuantepec, ¿no? Donde él está diciendo, estoy acá haciendo los barcos porque quiero servirle a usted, mi majestad. Y entonces, sí hay el testimonio de que él estuvo ahí en el Istmo, construyendo barcos, y después trató de echarlos al mar, aunque cuando ya fue este movimiento de que los barcos se fueran al mar, ya no le funcionó tan bien. Pero bueno, son como, pues, hay proyectos que no son éxitos. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, tengo entendido en su libro, bueno, hay varios libros, Haremos de Tehuantepec, también hay uno sobre la historia de Colombia, ¿no? Exacto. Hubo encuentros y desencuentros, ¿no? De hecho, aquí tengo uno. Ah, así es donde ahí narro esta historia que estoy contando. Que justo me parece muy importante, ¿no? Porque hay una rebelión, una rebelión indígena en 1660, que bueno, yo he escuchado que incluso es precursora de la independencia de México. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué importancia tuvo esta rebelión en el proceso de la transformación de la región? Bueno, aquí ya estamos un poquito más adelante, entonces tenemos a Cortés que, bueno, trató de construir su astillero aquí en Tehuantepec, pero no le funcionó, entonces mejor el puerto que estaba pensado que estaría en Tehuantepec, se cambió a Huatulco. Porque sobre todo, ¿se acuerdan que también se descubrió la vía para Filipinas? Y bueno, y era mucho más fácil la comunicación por Huatulco. El Istmo de Tehuantepec siguió teniendo su propio ritmo económico, porque acabo de recordar que en Tehuantepec vivía, vivían cinco etnias y que siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Entonces los zapotecas que eran los más importantes, de hecho el cacique principal, Juan Cortés, el primer cacique que encontró Cortés, pues era zapoteca. Pero también había guaves, mijes, soques, chontales. Y entonces la provincia, como se le llamaban así a estas jurisdicciones indígenas, la provincia de Tehuantepec siguió con su propio ritmo económico, ¿no? Había un sistema comercial muy importante que desarrollaron las autoridades españolas que se llamó repartimiento en mercancías. Y el repartimiento en mercancías se instaló en la mayoría de los territorios indios, podemos decir, ¿y en qué consistía? Todavía existe, tiene otros nombres. Pero es que le compraban mercancía a los indígenas, su producción local a menor precio, y ellos la compraban a menor precio y les vendían mercancías que venían de fuera a mayor precio. Ese era el repartimiento en mercancías. En el Istmo de Tehuantepec, pues se tejían mantas, sobre todo, la sal era importantísima, si quieren después ahorita hablamos de la sal, pero la sal era muy importante. Y bueno, había el pescado, el camarón, el achote, o sea, había muchas mercancías que se vendían a través del sistema de repartimiento. Este sistema de repartimiento tenía ciertos equilibrios, es decir, las comunidades decían, bueno, está bien, yo te acepto que me vendas 100 sombreros, 50 mantas y yo te puedo dar no sé cuánta cantidad de achote. O sea, había como ciertos como negociaciones y equilibrios, pero ¿qué pasó en la rebelión de 1660? Se rompió completamente ese equilibrio que había con los repartimientos. De hecho, una de las principales razones que se exponen para esta rebelión es justamente un alcalde mayor, esto es la autoridad en ese momento española, que era muy, como podemos decir, que abusaba, ¿no? Y abusó y rompió el equilibrio. Entonces, la rebelión de 1660 de Tehuantebeck fue muy importante, pero no fue la única. En muchos territorios hubo rebeliones en el siglo XVII. Claro, esta, la de Tehuantebeck, fue enorme y ustedes se pueden imaginar el miedo que causó, porque claro, mataron al alcalde mayor y a sus sirvientes, ¿no? Entonces, no fue menor, ¿no? Y causó mucho, causó mucho miedo. Y yo creo que sirvió en el sentido de que, claro, las siguientes autoridades que llegaron después de 60, pues lo hicieron muy cautelosamente, porque ya tenían el antecedente de que ya se habían, ahora sí que literal se habían echado a uno y que si rompían estos equilibrios, pues la gente se, la gente, pues se ponía muy exigente. Y hay los testimonios, que es lo que a mí me gusta mucho, porque existen varios testimonios para este movimiento, que las mujeres eran, y bueno, las conocemos ahora, ¿no? Que las mujeres eran las más luchadoras ahí, las que decían que sí, que se le castiga. Entonces, bueno, sentan muchos antecedentes importantes que seguramente ya existían, ¿no? Que las mujeres ya eran como, como luchonas, este, reclamaban, pero no estaban las fuentes. En cambio, con esa rebelión, pues aparece todo, todo, todo este sistema de cómo estaban más o menos organizados los pueblos, y por eso es muy interesante, ¿no? Qué interesante, Laura. En torno a lo que hablas, un poco de la conexión con Filipinas, ¿nos puedes abundar un poco más? Pensando en que incluso la exposición está dirigida hacia el sureste asiático. ¿Cómo fue la relación desde ya el descubrimiento del mar del sur? ¿Cómo comienza el comercio con Filipinas, con esta parte del sureste asiático? ¿Cómo es que se centra México con el sureste en el siglo dieciséis? ¿Cómo sucede eso? Bueno, cuando nos volvemos a regresar al siglo dieciséis a Tehuantefé, este proyecto de Hernán Cortés, que no funciona para echar a andar el astillero de Tehuantefé, pero ya funcionaba el astillero de Acapulco, ¿no? Entonces, por eso el camino del Istmo se vuelve tan importante, ¿por qué? Porque se descubrieron que Huatulco era un puerto muy importante y que de ahí se facilitaba la actividad económica, ¿no? Entonces, esta, ¿cómo decir?, necesidad de unir los diferentes espacios, ¿no? Porque, claro, de Filipinas llegaban a Acapulco, ¿no? Y de Acapulco, para pasar al otro lado donde estaba en el camino del Istmo, para pasar pertrechos, pasar mercancías, pasar bastimentos. Entonces, se volvió súper necesario este sistema de caminos, ¿no? Hay colegas que conocen mucho más que yo esto del sistema comercial, que es interesantísimo, ¿no? Y ojalá tengan después oportunidad de que ya les hablen con mucho detalle de cómo se realizaba toda esta actividad comercial. Y bueno, y de ahí la importancia del Istmo de Tehuantefé, ¿no? Porque por ahí pasaban los pertrechos para arriba y para abajo, ¿no? Para arriba y para abajo. Sobre todo, sobre todo, más de, 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 de arriba para abajo, ¿no? Porque se, todas las, se necesitaban pertrechos, este, herramientas para llevar a Acapulco. De acuerdo. Bien, qué interesante. Sí. Ahora, ahora bien, este, entonces, ¿cómo tú, cómo podrías definir, la ruta comercial en el siglo XVI con, con Asia? ¿Fue próspera? ¿Fue un intento que, que no se logró? ¿Cómo era el flujo en el sentido económico, comercial? Y también, ¿por qué no, cultural con, con Asia, ¿no? En el siglo XVI. Bueno, debió haber sido muy, muy floreciente. Bueno, pues, por algo después se empezaron a armar las, las ferias en Acapulco, ¿no? No, yo, debe ser, debe haber sido un comercio verdaderamente, este, muy desarrollado. Pero, acuérdense que por ahí, bueno, pues, llegaban todas las mercancías de lujo de, 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 de Asia, ¿no? Hay, hay, hay colegas que han trabajado esos aspectos de la vida material y, bueno, pues, llegaban las seda, las, las telas, los marfiles. Entonces, eh, es decir, como, la vida material se enriqueció, ¿no? O, bueno, eso no cabe la menor duda. Entonces, bueno, era importantísimo mantenerse comercio. Digo, solamente va uno a visitar después las exposiciones y, bueno, y ves los marfiles, ves las, ¿no? Todas las cosas tan finas que llegaban de Oriente. Entonces, bueno, era importantísimo porque así había mucha gente que podía pagarlo. De acuerdo. Y, ah, ¿ibas a decir algo, Línea? Sí, este, me recordó mucho algunas exposiciones que hay como en el Museo de las Intervenciones sobre estos marfiles que, que es curioso hablar como de la riqueza material que mencionas que se va, que nos va, que nos va generando como otras, este, como otros materiales o otros, otras técnicas, ¿no? Que se utilizaban como también con la vida religiosa, ¿no? Recuerdo estos cristos que son súper curiosos porque están hechos como a partir de la forma del marfil, ¿no? Y, y cómo, cómo esas relaciones nos van trazando otras, otras perspectivas, ¿no? En lo, en lo, en las, en las artes y en las artesanías, ¿no? Quería preguntarte en particular si nos podrías, este, hablar un poco del, del rol de la mujer en, en estos temas. Habías, habías, habías mencionado un poco, este, lo que ocurrió en mil, en mil seiscientos sesenta, pero, pero, ¿cuál ha sido como el rol en, en todo, en todas estas relaciones de la mujer, ¿no? Que muchas veces no, no, no se ve a primera instancia, ¿no? Cuando pensamos, este, cuando estaba leyendo tus investigaciones veía como caciques, hacendados, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo actúa la mujer en este tipo de, de dinámicas? ¿O cómo se ha visto el rol de la mujer, pues, a lo largo de, de la historia del Istmo de Tehuantepec? Miren, como ustedes saben, en la época actual, el papel de la mujer es importantísimo, ¿no? No cabe la menor duda como comerciante, sobre todo como figura fuerte en las familias. Entonces, desafortunadamente para la época colonial hay muy poquitos, ¿no? Salen ahí en la rebelión de mil seiscientos sesenta y por eso conocemos que eran, ahí estaban, ahí, ahora sí que podríamos decir de revueltosas, ¿no? Pero, si no salen muy poquito, y a mí me lo han preguntado muchas veces, y hay otras colegas que han tratado de ver, ¿cuándo empezaron a hacer el comercio a larga distancia, por ejemplo? No, porque si en algo se caracterizan las mujeres del Istmo desde hace muchos años, es que, bueno, ellas viajan, son, a vender sus productos, ¿no? Y hay muy, muy, muy poquita evidencia para época colonial y temprano siglo XIX. Se sabe que, pues, iban a Oaxaca, iban a Chiapas, seguro, 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 iban hasta Guatemala al Cristo de Esquipulas. Eso es segurísimo porque incluso hay capillas del Cristo de Esquipulas en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y todavía se siguen organizando las excursiones para ir a Esquipulas a Guatemala. Pero no tenemos evidencia temprana de las actividades de estas mujeres. A veces salen por ahí las esposas, y luego también hay procesos judiciales que a mí me aparecieron, donde sale, por ejemplo, una señora que estaba amaciato, no se había casado. Entonces era un escándalo, entonces ahí sale la señora. Pero en realidad es hasta el siglo XIX que ya tenemos la mayor documentación sobre estas mujeres comerciantes. Y bueno, ahí el mayor ejemplo ya para fines del XIX es con la Catarina Romero, que es la que está más documentada, ¿no? Pero hay otras mujeres mucho antes que se sabe que son comerciantes. Y es una tradición, ¿no? Eso sí ya las antropólogas que han trabajado desde el siglo XX con este comercio de mujeres, bueno, están de acuerdo en que debió haber sido una actividad que se realizaba desde mucho antes, pero desafortunadamente no la tenemos documentada. Bueno, definitivamente, pues sí, es muy, muy, muy interesante, muy importante también el papel de la mujer, ¿no? Que viene desempeñando desde el siglo XVI, por ejemplo, y XVII, bueno, con la rebelión, ¿no? De Tehuantepec. No se diga ya en el aspecto, pues, comercial, digo, considerando también lo que ha representado para la estética o, bueno, historia del arte, ¿no? O sea, la iconografía de la mujer ismeña, que también, pues, bueno, se representa muy bien en la exposición ahora en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Tratos, relatos y retratos. ¿Tú cómo verías, Laura, de acuerdo, tú como historiadora, con tu panorama histórico, ¿no? Estos intentos, ¿no? Porque querer hacer del Istmo de Tehuantepec un cruce comercial, un cruce político, ¿no? Un cruce cultural, ¿no? Que muchas veces han fallado, ¿no? No se han concretado, ¿no? ¿Cuál era la lección, ¿no? Que darías después de tantos años, siglos, ¿no? Por querer concretar ese paso interoceánico tan anhelado desde la época de Cortés, ¿no? Que además, en una cita de Humboldt, ¿no? Habla de que el Istmo de Tehuantepec es un estrecho secreto, ¿no? O sea, eso habla de que lo veían con celo, ¿no? Incluso para que las naciones, pues, no intervinieran, ¿no? En su momento en la posición territorial, ¿no? En la invasión territorial, y pues, bueno, después se vio en la historia, ¿no? El Tratado Macleino-Campo, ¿no? El Tratado de la Mesilla, ¿no? O sea, muchos momentos de la historia que han dejado evidencia de un anhelo, de una ambición, digo, podemos poner muchos adjetivos más, ¿no? Pero el punto es el paso, ¿no? El paso interoceánico, ¿no? Ya sea desde el sentido mercantil, ya sea desde el sentido político, ¿no? Por supuesto, cultural. Yo creo que ese será, ¿no? Por esencia, ¿no? El cultural. Pero, ¿qué ha pasado, Laura, en todos estos años? Que entre que se concreta, no se concreta. Y que ahorita, pues, todos ponen la atención nuevamente, ¿no? Incluso hasta en este, ¿no? De genio, te ponen una atención, un énfasis nuevamente especial, ¿no? En el paso interoceánico. Esperemos que se concreta esta vez. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué lecciones nos dan la historia? Eso es lo interesante. Yo creo que eso es lo interesantísimo. Ir a ver todos estos proyectos desde Hernán Cortés por habilitar esteismo de Tehuante. Lo que pasa es que sí se han logrado. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés se logró y después, con varios años después, siguió funcionando, ¿no? El problema ahí es que, acuérdense que en época colonial, pues, se hacía con canoas y se hacía a pie o en carretas, ¿no? En la época de Hernán Cortés era a pie con los tamemes, las personas que cargaban allá atrás en sus espaldas. Así era la transportación de mercancías. Imagínense, era explotación total. Entonces, siempre se trabajó para que desaparecieran los tamemes y se abrieran los caminos de carretas, ¿no? Porque, claro, el río llegaba hasta un punto. O sea, no llegaba hasta Tehuantepec directamente. No, no. Se paraba en algún punto. Ahí en la región, dije, y había que seguir de alguna forma hasta Tehuantepec, hasta Huaturco. Entonces, siempre hubo ese interés de encontrar mejores y mejores comunicaciones. Entonces, creo que es de lo que se trata ahora, ¿no? Que siempre ha habido esta preocupación por encontrar el mejor acceso y la mejor vía. Y bueno, y ahora, pues, se quiere la más rápida, ¿no? Pero, por ejemplo, el ferrocarril, pues, ese fue su objetivo, ¿no? Que sustituir a todo esto, a la canoa y a la carreta y a crear un camino mucho más accesible, más rápido. Y creo que, finalmente, todos los proyectos siempre han venido... Ese ha sido su objetivo, o sea, mejorar el que había antes, ¿no? Aunque siempre hay que pensar que pocas veces a lo mejor se ha pensado en el impacto que tienen en las sociedades locales, ¿no? Eso como que no ha habido tanta preocupación. Pero sí ha habido esta idea de que hay que hacer cada vez mejor y más fluido y más rápido. Entonces, yo creo que ahora ese es el objetivo también, ¿no? Hacer mucho mejor lo que ya estaba. Ya después, todas las consecuencias que tiene ya son otras cosas, pero en el plano del proyecto, creo que es mejorar lo que ya haría, ¿no? O sea, yo creo que a nadie se le va a ocurrir ahora, vamos a poner a navegar de nuevo al río, ¿no? Porque sería muy lento, sería, no funcionaría. Ok, y en ese sentido histórico, Laura, ¿qué es lo que no hay que hacer entonces? Digo, que ya se ha hecho antes en la historia. Pues yo creo que es muy importante la consulta de las sociedades locales. Que es algo que no se ha hecho. O se hacía, casi no se hacía. De acuerdo. Entonces, bueno, las sociedades locales también tienen derecho a decidir que si quieren o no quieren, ¿no? Claro. Bueno, está también la inauguración del carrocarril en 1907, ¿no? Con Porfirio Díaz ya como presidente. Duró pocos años, ¿no? También el proyecto, ¿no? Vino después de la Revolución Social, que fue uno de los factores que pidió, ¿no? Que se siguiera generando la dinámica comercial. O sea, un proyecto en este sitio porfirista. O sea, hubo algún momento en el siglo XVI, ¿no? Y esto te diría, Laura, que sucediera algo similar. Algo que interrumpiera como ese paso. En el siglo XVI, el mayor logro tecnológico fue que se cambiaron los tamemes por carretos. Ese fue el mayor logro tecnológico. Claro. Cambiaron los tamemes por carretos. Y, bueno, toda la época colonial hasta 1850, la preocupación de las personas que querían utilizar ese camino pues era encontrar el mejor camino, ¿no? El que es más fácil, perdón, más fácil, menos peligroso, ¿no? Que asegurara que las mercancías podían llegar sanas y salvas. De acuerdo. Y ahora, en el periodo novohispano, Laura, ¿cuál sería el momento de mayor esplendor que tú ves como económico y de la región social, cultural? No, la región siempre fue muy rica. O sea, la verdad es que no podemos decir que hubo crisis. No, 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 era una región muy rica. Y principalmente, ¿por qué? Porque había, miren, tenemos primero la sal. O sea, ya solo con la sal era suficiente para que la región se moviera muchos intereses. Claro que las salinas pertenecían a los caciques, por eso es bien interesante, porque pertenecían a la familia del primer cacique zapoteco, Juan Cortés. Entonces, era de particulares. Y ellos movían ahí con concesiones y todo lo de la sal. Entonces, miren, tenemos la sal, que era súper importante. Pero ya en el siglo XVIII también se empezó a sembrar grana, cochinilla, ¿no? A chote. Tenemos, bueno, incluso en la zona de los icots, de los guaves, pues también se comercializaba todo lo que ellos vendían, camarón, pescado. Por, por la zona de, por la zona de los mijes, que también pertenecía al isma de Guadalajara. Y por donde es ahora Gichicó, a vi Matías Romero, por ahí se producían panelas. Había ganado. No, o sea, la verdad es que era una zona muy, muy floreciente, ¿eh? Muy rica. Siempre lo ha sido. Sí. Sí, claro, claro. Y ya, este, pues bueno, esto fue, imagino, entonces ampliándose, ¿no? El comercio, ¿no? Y, pues bueno, este, ya en el, después, en los siglos posteriores, ¿qué, cuál fue la materia, la mercancía que más estuvo intercambiando? Digo, todo esto porque, pues el comerciatorio está pensado, ¿no? Para la gente que no conoce el ismo, que quiere conocer, ¿no? Que puede conocerlo. Claro. Pues mira, es bien importante porque el comercio sí fue aumentando. No, miren, acaban, en las crónicas coloniales al ismo de Tehuantepec le llaman la garganta del reino. Y está bien bonito lo de la garganta del reino. ¿Por qué? Porque, claro, era la última provincia de la Nueva España y era paso para la de Guatemala. Porque acuérdense que Chiapas no era parte de México, era parte del reino de Guatemala. Entonces le llaman garganta entre reinos. Y entonces imagínense todo el paso, el paso comercial. O sea, todas las mulas que pasaban, de las que venían de Oaxaca a Guatemala y de las que iban de Guatemala a Oaxaca, Puebla, México. Entonces ahí había gran, gran, este, actividad comercial. En el siglo XIX, bueno, pues las actividades, siguió siendo el comercio, pero acuérdense que también ya se introdujo, por ejemplo, el café. Y bueno, se empiezan a introducir otras mercancías, pero creo que la que tuvo un poco más de, que tuvo más impacto, siglos XIX y bueno, XX no se diga, pues es el café. El café, entonces, viene a ser. Entonces, estamos hablando de la grana cochinilla, ¿no? El café, la sal, la azúcar, ¿no? También. La azúcar, claro, claro, sí. Ya con Juan Acer Romero, ¿cierto? Azúcar había desde antes, como panelas, ¿no? También, ok. Ya, pero bueno, la industria, ¿dónde tengo que llevar a Juan Acer Romero comienzo también, no? Sí, pero acuérdense que la industria más importante siempre ha sido la salinera, ¿no? La salinera. La salinera, y bueno, ya en el siglo XIX, bueno, también del puerto, que también ayudó mucho, pero son las salinas las que podemos decir que han movido los cinco siglos de historia ahí en el mismo Teguano. Ahorita ya no se nota tanto, pero en el siglo, época colonial y siglo XIX, eran importantísimos. Y ahorita como que ya hablamos de la sal, y como la sal ya se ha vuelto algo tan banal, y tú vas y lo compras en el super, tan fácilmente, no, este, no se alcanza a ver la importancia que tuvo la sal en algún momento. Y en el mismo Teguantebeck, déjenme contarles que la sal de Teguantebeck era de las más apreciadas en muchos lugares, ¿y por qué? Porque la sal, dicen las fuentes, se producía naturalmente sin mano de hombre. Esto es, venía la temporada de sal y ahí estaba ya la sal, entonces era una sal muy blanca. Por ejemplo, en Chiapas, la sal tenían que hervirla para poder sacarla, entonces salía negrita, no era una sal tan pura. Entonces, esta sal de Teguantebeck, de todas las querían, porque era muy blanca, muy fina. Qué interesante. Entonces, Tena Laura, pues bueno, el tiempo se nos está terminando. Así es. Pero, digo, tenemos, tenemos que estar aquí, ¿verdad? Como varias horas platicando. Sí, por nosotros nos quedaríamos mucho tiempo más. En verdad, estamos fascinados con todo lo que nos estás compartiendo, Laura. Muchas gracias. Sí, es muy interesante, Tena Laura. Pues, Tena, me gustaría, en este sentido, en este diálogo, pues preguntarte, digo, para ir terminando. Bueno, pues tú ya viste el ismo, ¿no? Durante los siglos pasados, porque digo, leer, investigar es también vivir una época. Entonces, tú ya has visto al ismo, ¿no? En todos los procesos de transformación durante muchos siglos. ¿Cuál es el ismo que tú quisieras ver, no? Y cuál es el ismo, o en principio, ¿cuál es el ismo que tú quisieras ver? Y la segunda es, ¿qué le dirías a la gente de Asia, o bueno, a la gente, ¿no? De fuera de México, que, ¿por qué vale la pena conocer el ismo? Ay, el ismo de Tehuantevec. Yo quisiera un ismo de Tehuantevec donde todos sus habitantes, que donde no hubiera pobreza, donde todos sus habitantes pudieran vivir económicamente solventes. Y una cosa bien interesante del ismo de Tehuantevec, ahora hay bastante violencia, me gustaría que esa violencia se erradicara, ¿no? Que la gente encontrar oportunidades en su propia tierra para no irse de ahí. Y yo siempre, siempre le digo a la gente que en Tehuantevec y en el ismo Tehuantevec en general, tú vas y podrías pasar de largo, porque no vas a encontrar en realidad, pues, museos enormes, ¿no? O sea, vas a encontrar los conventos, pero en general, pues, es una arquitectura poquita, hay poquita arquitectura, hay muchas zonas, este, recursos naturales, eso sí. Pero lo que yo siempre les digo, pero si ustedes se paran un día, tocan en una casa y platican, se van a quedar ahí, porque es una gente súper calurosa, la riqueza del ismo es la gente, en verdad, ¿no? Porque tú puedes quedarte las horas platicando ahí con una vecina, con la otra señora, con el señor, y así se te puede ir la vida. O sea, para mí, lo que vale más la pena del ismo, independientemente de todas las cosas que tiene, recursos naturales, historia, patrimonio, es la gente.